Luego de que el Consejo Técnico de la Facultad de Enfermería de la UAPJO otorgara una prórroga de seis meses a la directora Georgina Corazón Saavedra para continuar al frente de la misma, integrantes del Frente de Estudiantes, Catedráticos y Administrativos de la UAPJO piden la intervención del Consejo Universitario para resolver la problemática que ha decidido a los quejosos tiene tintes políticos. El Consejo Universitario y lo que le pedimos también a esa instancia que se apegue a la ley orgánica de nuestra universidad. De lo contrario, también es facultad del Consejo Universitario emitir algún dictamen y nombrar una comisión para que se haga cargo de la administración de la dirección y esa comisión tendrá que emitir la convocatoria para elegir al nuevo director. A decir de David Matías López, integrante del FECA UAPJO, se está violentando la ley orgánica de la universidad que establece un periodo de tres años para directores de institutos de la universidad en su artículo 57. Reiteran su petición de expedir la convocatoria para elecciones en la facultad. Esto lo quieren tornar a cuestión política, pues que lo hagan de manera política. Es en dos ocasiones que he sido directora y mantiene un estatus y mantiene un poderío y mantiene una cuestión de intimidación al interior de la escuela de enfermería. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.